Un ciudadano que asegura ser originario del Braem, llegó a nuestra ciudad con el fin de hacer una campaña para bloquear las elecciones de segunda vuelta, porque considera que este proceso no es legítimo, debido a que se sacó de la carrera electoral a dos candidatos. Vengo del Valle del Río Prima, Guilene Braem, Mayacucho, Cusco, pero yo soy natural de Banca Velica. Correcto. ¿Qué lo motiva a venir a Zapuno? ¿Con qué objetivo está usted por acá? Bueno, estoy recorriendo a nivel de todas las regiones. En la ciudad de Lima nos hemos reunido un grupo de ciudadanos electores que estamos indignados y hemos formado un frente colectivo de lucha contra la injusticia. Nuestra causa es por el proceso electoral que se ha llevado de una manera muy arbitraria, donde han sacado a dos peruanos y han salvaguardado a tres candidatos que ahora dos de ellos están debatiendo en esta segunda vuelta que lo consideramos totalmente ilegítimo e inconstitucional por el proceso electoral que ha sido totalmente arbitrario, donde se presumía que la ley era la ley y no ha sido para todos por igual. En ese sentido, nosotros estamos convocando a nivel de las regiones, a nivel nacional, que este 3, 4 y 5 de junio vamos a paralizar para bloquear estas elecciones que son totalmente legítimos. Y creo que no es posible y totalmente injusto que dos extranjeros estén en esta contienda cuando debería de estar siquiera un peruano o una peruana. Esa es la razón por la que estamos aquí. Sí. Cuando dice usted bloquear las elecciones, ¿qué quiere usted decir? ¿Que van a impedir que se realicen las elecciones? Yo creo que sí, porque, como repito, es ilegítimo. Es injusto. Esta injusticia no debemos permitir que pase a la impunidad, porque resulta que en el 2021 o 2026 cualquiera de nuestros hijos, cualquier peruano o peruana se presenta en una contienda electoral. Entonces, alguien que tiene economía, alguien que tiene poder, y en este caso los que representan a las empresas transnacionales, con su poder económico, van a comprar a los magistrados, igual lo van a sacar de carrera. Lo que se ha visto es muy notable. Entonces, nosotros calculamos que en el 2021 o 2026 se va a presentar un chileno, porque ya estamos en ese camino. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a permitir que un chileno nos gobierne porque tiene un poder económico? Esa es la razón. Y bloquear, decimos, porque estas elecciones son ilegítimas, que no deben de continuar. Nos están, señor, con cortina de humo, nos están conduciendo a este fraude que se va a llevar a cabo el 5 de junio. Para este ciudadano, votar en blanco viciado es favorecer a Fujimori, por lo que vienen recolectando firmas para presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. No, eso no tiene ninguna efectividad en la segunda vuelta, porque en primera instancia la segunda vuelta ya no es obligatorio. Entonces, las personas que tienen que viajar de un lugar a otro ya no lo van a hacer. Por ejemplo, yo ya voté en una primera vuelta y no va a volver a votar. Entonces, aquí son dos cosas. Los que van a votar voto nulo, blanco, viciado, o los que no van a asistir, simplemente están dándole lugar para que la señora Keiko sea presidenta. Y ella es la que va a ganar, eso se lo advierto, ella va a ganar. Porque, permítame hacer un cálculo, supongamos que vaya 60% de las elecciones, 28% calculo que es voto de ella que no se venga por nada dejar de ir. Entonces, quedaría un 32%, de un 32% que voten voto nulo, viciado, blanco, 5%, quedaría el 27%, ¿quién ganaría? Ese es un cálculo más o menos lo que se está dando. Entonces, la única manera para poder hacer alto a esto, y por la desconformidad nacional que hay, es a través de este paro. El poder está en el pueblo, no está en aquellos que ya nos han defraudado, ya nos han desahuciado, porque la ley no es para todo por igual, señor. Se ha violado la Constitución Política, un derecho constitucional de los dos ciudadanos. ¿Ustedes son seguidores de Acuña o de Guzmán? No, soy un elector, no represento a ninguna tinta política, ningún color político, ni izquierda ni derecha. Soy un elector como usted, como cualquiera de nosotros que estamos indignados. Sí, soy un padre de familia, soy víctima de la injusticia. Justamente por la injusticia es que, señor, hay una corrupción de alto índice en el país y gracias a eso está creciendo la ola delincuencial a nivel nacional. Por último, dio a conocer que seguirá recorriendo el sur del país con el fin de alcanzar este objetivo. He venido exclusivamente para dar a conocer, hoy al mediodía, este medio de comunicación y quería recoger firmas porque nos estamos amparando a un recurso del artículo 203 para presentar un recurso al Tribunal Constitucional con 5.000 firmas, que es un derecho ciudadano para poder anular la resolución que ha emitido el Jurado Nacional de Elecciones. Pero como no tengo condiciones, quizás no lo haga, ya lo recogeré en el trayecto porque son pocas firmas, 5.000 firmas que se requieren. Lo más importante es que yo pueda alcanzar este mensaje a la ciudadanía de Puno. Gracias. 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 Gracias.